Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 3 de marzo, en este inicio de cuaresma, escuchamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues, el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Nuestra vida tiene muchos momentos de elección que nos producen crisis, dudas y tensiones. Cada elección, optamos por un bien y dejamos alguna otra cosa que quisiéramos también tener. A veces, pasamos demasiado tiempo sin decidirnos y acabamos por perder ambas opciones. Como dicen en mi tierra, nos quedamos como el perro de las dos tortas, con las manos vacías por querer atrapar las dos cosas. En cambio, otras veces elegimos un bien, pero nos quedamos suspirando por el que hemos abandonado. Pero también hay quien juega a dos fuegos y quisiera estar en ambos lados. La primera lectura de este día nos coloca en el ambiente de cuaresma, para revisar cuáles han sido nuestras elecciones, qué preferimos en realidad y cuál es el camino que vamos siguiendo. Nosotros quisiéramos escoger el camino fácil y tener vida, o bien escoger el camino de la vida y entregarnos a los placeres que nos llevan a la muerte. Somos como una contradicción. Decimos tender hacia una meta y después caminamos hacia la otra. No somos firmes en nuestros propósitos. Cristo nos lo presenta de una manera todavía más clara y decisiva. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome la cruz de cada día y que me siga, nos dice Jesús. Nosotros amamos a Cristo y quisiéramos seguirlo, pero al mismo tiempo quisiéramos seguir los proyectos y las tentaciones que el mundo nos ofrece. Nos atraen las enseñanzas de Jesús, pero también quisiéramos seguir los caminos de nuestros propios instintos. La cuaresma es tiempo de definición, de desierto, de prueba. Necesitamos revisar si nuestras elecciones son bien definidas y se respaldan después por nuestras acciones. Hoy Jesús nos invita a tener una vida libre, pero nos exige libertad de corazón, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? De nuestras elecciones dependerá si somos libres o somos esclavos, si tenemos vida o tenemos muerte, si elegimos a Jesús o lo dejamos a un lado. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.